el clásico especial Martín Landini trata de hacer la delantera por el centro de la cancha el 5 Mosa la cabeza de ventaja la sigue el 3 Super Cogger a un cuerpo y medio por dentro el número 6 Vincenzo los últimos 350 por dentro el 3 Super Cogger medio cuerpo de ventaja el número 5 Mosa tercero abierto corre el 6 Vincenzo adentro viene corriendo el 2 Elon Musk en los últimos 180 metros por dentro el 3 Super Cogger dos cuerpos y medio en los últimos 50 metros el 3 Super Cogger gana la sexta y cruzaron el disco un gran momento que va a pasar el 3 hasta 50 metros en los últimos 100 metros from 0 punto que va a pasar el 2 de la Gracias por ver el video.